Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En este caso el vídeo va a estar dedicado a cómo desmontar las tapas principales de una cafetera Krups Nespresso, modelo XN7005. Para proceder a desmontarla quitaremos la parte del depósito del agua, el cajetín de las cápsulas, la parte inferior, tumbamos la misma y procedemos a sacar los tornillos de la parte inferior, ya tengo sacados 5 de los 6 que lleva, necesitaremos una herramienta casera, por ejemplo, como la que ya os mostré en los vídeos anteriores. Está realizada con un mango de madera y un pasador de los utilizados en mecánica. Si veis otros vídeos veréis cómo se puede realizar el mismo. Sacamos los tornillos, ya que los mismos son especiales y tienen la forma de un remache, como podéis observar. Sacamos todos los tornillos. Y esto nos permitirá poder extraer o estirar de la tapa inferior. La misma no sale totalmente, ya que está sujeta por la parte derecha, por el cableado del interruptor de encendido. Pero esto ya nos permite poder desmontar el resto de tapas, que es lo que nos interesa más. Para desmontar el resto de tapas, lo que hacemos es ayudarnos de un destornillador plano y, por ejemplo, de unas pinzas o una pinza de las usadas para tender la ropa. Ya que tenemos que ir haciendo una ligera palanca en la tapa, y la misma para no dañarla, para no realizarle ninguna deformidad, con la ayuda de una pinza, podemos ir haciendo palanca y no deformaremos la tapa, ni tampoco la dañaremos. Ya tenemos la primera tapa. Vamos a sacar la segunda. Vamos realizando una ligera presión. La ayuda de la pinza de madera, sencillamente, es para no deformar la tapa, para no realizarle ninguna muesca, ninguna seña, etcétera, etcétera. Y, ya que estamos, procedemos a sacar la parte superior, que sale de una forma más o menos similar a cómo ha salido la parte inferior. Para la parte superior, hacemos una ligera presión en los enganchos que lleva en la parte de arriba. Nos podríamos ayudar también de la pinza que hemos utilizado antes, para no romper nada. Y, con el cierre a cápsulas elevado, nos permite poder sacar la tapa. La tapa no la podemos sacar totalmente, ya que tiene los cableados en un lateral. Pero, los cables de dicha tapa, tienen longitud suficiente, como para permitirnos, el sacarla de esta manera. Ya tenemos la tapa desenganchada. Ahora, si quisiéramos, soltar la parte del prensa cápsulas, necesitamos un destornillador torch, ahora busco, del número 15. Con un torch 15, un segundito, porque me parece, aquí, perdón, un torch del número 10. Los tengo juntos, se parecen muchísimo, y había confundido uno por el otro. Pido disculpas. Sacaremos los tornillos que lleva en la parte superior. Los cuatro están a la vista. Sacamos los cuatro tornillos. Y esto nos permitirá elevar el prensa cápsulas. Sacaremos el frontal, que también va enganchado. Ahora, sacamos el prensa cápsulas, que, si queremos desenganchar el mismo, sacamos la presilla que sujeta el tubo, y nos permite desengancharlo. Ahora tenemos separado ya el prensa cápsulas del conjunto de la máquina. Ya si tuvieras que desmontar alguna de las otras piezas, a tanto ya no he llegado, ya que no era el problema de la avería que yo quería tratar, pero bueno, básicamente ya habéis visto la mecánica sencilla de cómo ir desmontando las diferentes piezas. El frontal también lo podemos quitar. También va a presión. Y ya tenemos el portá cápsulas libre. Espero que el vídeo del desmontaje os haya sido de utilidad, que os haya gustado. Y nada, que si tenéis que desmontar alguna máquina, pues ya sepáis más o menos por dónde tirar. Un saludo, y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos. Repara tú mismo.